Buen día, amigas y amigos del Tao. Las y los saludo en este último día del Año del Tigre. Ando ocupada en hacer mis deberes atrasados, preparándome para iniciar el ya próximo Año del Conejo, que se inicia con esta luna nueva de hoy, 21 de enero del año occidental 2023. Desde las 18 horas, para dar paso desde esta noche vieja a la madrugada de un nuevo año zodiacal. ¿Preparativos? Sí, claro, y no solo una buena comida y un buen vino para celebrar. Estoy ordenando la casa, limpiando de lo que no quiero, desechando lo muy viejo y roto, seleccionando lo que puedo regalar, sacando afuera lo que no quiero adentro, instalando lindos aromas, acomodando las plantas que revitalizan el espacio, eligiendo colores que alegren la vista, en fin, dando forma a todo aquello con lo que me gustaría acompañarme a mí misma y a quienes visiten mi espacio durante este nuevo periodo que la vida nos regala. En esta acción y en la espera del nuevo Año del Conejo, te saludo con cariño, a vos, a tu familia, a tus amigos. ¿Nos reencontramos pronto? Espero que sí. Desde aquí, desde Bariloche, Argentina, Alejandra Lucía.